ahorita tomate otra no saliste verdad? salgo bien pesado, como mafioso, narco hay bubus otra vez mi herencia mi herencia dice, otra vez bubus la que está vestiendo que salga derecho sonríe, sonríe sonríe ya te vas a arrancar ahora ve estás brincando, mamá, saltando ya mamá ya no puede salir ya no lo está chismón adentro lo que a ver vámonos ya 1970 a ver a ver a ver a ver a ver ya no ya no